Hola amigos de vinopremier.com, estamos aquí para realizar otra de nuestras catas express. Os voy a presentar el vino, pertenece a la bodega Sestefania, en este caso la marca comercial es Tilenus y sería el Vendimia, que corresponde al vino joven elaborado por esta bodega, entre Dessas y Ponferrada, en la adivinación de origen Bierzo. Son vinos, en este caso de un viñero entre 20 y 40 años y en este caso este vino ha sufrido un periodo de reposo de 3 a 5 meses, lo cual siempre es bueno para poder afinar los vinos. Vamos a ver qué tal en sus fases. Empezaremos por la fase visual. Podemos apreciar cómo es un color rojo cereza, en este caso tiene un ribete violáceo, es limpio y brillante. Vamos a pasar a la fase olfativa. Bueno, tiene potencia aromática de la variedad vencía, sobre todo los aromas primarios florales, como las violetas y también ese aporte de la fruta roja bastante madura, hace que sea un vino agradable en la nariz. Vamos a pasar a la boca. Es un vino fresco, la verdad, de la zona. Tiene ese punto de bal, la verdad que es bastante agradable. Y sobre todo se nota que es un vino joven, es fresco, se ensamena muy bien, es sedoso, es amable. En definitiva, es un vino bastante agradable. Lo recomiendo en cualquiera de nuestras tiendas, en Valverde o en Ortega, lo podéis también adquirir en nuestro website, vinopremio.com. Muchas gracias, un saludo.